El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, asumió la presidencia protémpore de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe. En presencia de representantes de 11 países, se puso sobre el tapete el reto del voto de los nacionales en el extranjero. Nosotros tenemos un sistema bastante sólido que inició con el voto postal en algún momento y que ahora se ha trasladado a lo que es el voto por Internet. Lo hemos estado ensayando desde las elecciones pasadas y nos ha dado un resultado al 100%. No esperamos nada diferente para este proceso del 24. Vamos a comentar de las lecciones aprendidas, las positivas, qué acciones podemos tomar como órganos electorales para fomentar la participación de estas diásporas que están en todo el mundo, porque es un compromiso de nosotros como funcionarios trascender y mejorar los procesos democráticos. Dora Esmeralda Martínez es la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Al entregar a Panamá la presidencia del protocolo de Tical, es la transparencia en el proceso electoral, el aspecto más importante de ver cumplido y su país lo pone a prueba, al igual que Panamá, en 2024. El Salvador se está preparando, ya escasos cuatro meses nos quedan para aplicar lo que son las elecciones. En febrero vienen elecciones presidenciales, estamos aplicando por primera vez voto electrónico en el extranjero, entonces este tema nos viene súper bien porque de aquí vamos a llevar insumos también para fortalecer la parte de capacitación, la parte de logística. Precisamente así, estamos afinando detalles y tratando de introducir nuevas figuras que nos ayuden a nosotros a tener mayor transparencia en el proceso. En esa línea, Alfredo Junca reitera que el sistema electoral panameño se prepara para las elecciones generales en medio del convulso escenario entre partidos políticos. Por supuesto, y es natural en todo proceso electoral que esto se dé. Tenemos ahora, por ejemplo, lo que llamamos el visor de actas, y el visor de actas, que es una herramienta que cualquier persona va a poder acceder, en la elección pasada solamente la podían acceder los miembros de los partidos políticos para que pudiesen ver las actas de diferentes lugares de Panamá, ahora lo vamos a abrir para todo el público en general y vamos a adicionar lo que le llamamos la hoja de control. La hoja de control es esas hojas que ustedes ven cuando van a los centros de votación y están escrutando los votos que les ponen un ganchito. Bueno, esas hojas van a estar también accesibles. O sea que básicamente la elección va a tener un grado de transparencia sublime para este 2024. Y la tecnología es un componente que esperan aporte valor agregado en tiempos de resultados. Tenemos un proceso complicado, pero hemos estado trabajando fuertemente en la tecnología precisamente para hacer de este proceso un proceso transparente en donde haya rendición de cuentas, pero el reto más importante es el reto de la docencia. Necesitamos enseñar, necesitamos compartir el conocimiento con el resto de los panameños para que entiendan cómo funciona el sistema y cuando vean los eventos, cómo se van desarrollando, puedan entender qué es lo que está ocurriendo y evitemos entonces así las noticias falsas, evitemos la desinformación que es lo que más daño nos hace a nosotros en el sistema. Panamá registrará el próximo 5 de mayo de 2024 sus elecciones generales para escoger presidente de la República y otras autoridades locales. Un torneo desafiante, en las palabras del magistrado presidente del Tribunal Electoral. Taisha Nurse, Telemetro, reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!